de qué le sirve a uno ganar todos los bienes de la tierra y perder el alma verdad perder la eternidad esa pregunta la hace jesús en el evangelio de hoy y esa es la pregunta que cambió el corazón de francisco de javier el patrono de las misiones es la frase que le conmovió más y que le hizo darse cuenta de que no valía la pena más que conquistar el cielo cada uno de nosotros lo conquistaremos viviendo muy bien lo que el señor ha pensado para cada uno tú y yo no tenemos que ser iguales yo no tengo que imitar a san francisco javier ni tú no tienes que ser de santa teresa de jesús cada uno de nosotros tenemos nuestro propio camino pero de que tú y yo hagamos las cosas como dios quiere de que tú y yo nos comportemos como el señor espera dependen muchas cosas grandes y no seremos no seremos san juan pablo segundo la madre teresa de calcuta pero seremos hombres y mujeres que hemos intentado responder al señor en cada momento y hemos dado cuenta que el corazón no lo tenemos que tener en las cosas de aquí que son pasajeras sino en las cosas del cielo y por amor a cristo y por amor al cielo amar las cosas de la tierra para intentar conducirlas hacia dios ese es ese es el gran mensaje del evangelio de que le vale al hombre ganar el mundo entero de que le vale al hombre acumular todos los bienes de la tierra si llegará un día en el que yo me tenga que presentar ante dios y demostrarle o decirle o mostrarle en mis manos mis deseos de eternidad que he tenido mis deseos de estar junto a él y entonces él podrá decirme como dijo a los buenos a los buenos siervos fieles verdad entra al gozo de tu señor entra al regalo que te tengo preparado en el cielo acaban de escuchar al padre josé maría calderón director de obras misionales pontificias de españa y